El récord mundial de cambiar su modelo, ¿saben cuánto es? ¿Cuánto es? 58 segundos ¡No! Nosotros normalmente nos cambiamos en un minuto 30 segundos, en un minuto 40 segundos ¿Eso no alcanza un minuto? No alcanza un minuto el récord mundial, ¿sí? Por eso es importante entrenar Pero vienen a entrenar a practicar los dilsens, ¿sí? Les van a entrenar a practicar los dilsens ¿Por qué? Porque necesitamos darle más tiempo a saludar a las familias para estar visitando ¿Hacen un simulato? Para practicar el domicilio hacemos un simulato ¿Hoy no lo pueden mostrar eso? Hoy no ¿Qué es lo que pasa ahí? 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 Perfecto Pero si trabajamos con medidas pre-utivas Como somos bomberos trabajamos mucho en la prevención No vamos a tener nuestro equipo estructural en casa Pero si vamos a tener algo muy importante ¿A ver? ¿Sabe lo que pasa ahí? Perfecto, el macosuero Bien, ¿y en casa? A ver, levantenme la mano Usted tiene un extintor ¿Qué es lo que pasa ahí en casa? ¿Todo tiene extintor en casa? ¡Gracias! ¡Gracias! Hora de width Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video